Por la morta gentil, de negociar lo pensar. La vela dio colorado, como pimposo diable. La que ha nacido en el pensil, envidia de los colores. La que ha nacido en este de flores, y se ha arrullado con la luna. Se hoga dormida en la cuna, del alma de mis amores. La que ha nacido en el pensil, envidia de los colores. Lanzaban mi voz disfazos, como rayos infernales. Me deshacé las señales, de no sé qué maravillas. Fue en la cerca la orilla, al verse cruzar el paloma. Florecieron en la loma, hasta el cardo y la gran mitad. Florecieron en la luna, hasta el cardo y la gran mitad. Florecieron en la luna, hasta el cardo y la gran mitad. Florecieron en la luna, hasta el cardo y la gran mitad. Florecieron en la luna, hasta el cardo y la gran mitad. Le dime a quién piso nunca va a envenenar corazones.